Hola, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. En el video de hoy les tengo este maquillaje que estoy emocionada porque este año creo que estoy haciendo más maquillajes y cositas para Navidad que el año pasado. Lo cual me emociona porque Navidad y Año Nuevo y todas estas fechas importantes son mi temporada favorita. Entonces, aparte de mi cumpleaños, pero de verdad que estoy emocionadísima también por ustedes porque hoy es otra colaboración y a que no adivinan con quién. Con la hermosa de Pao. La verdad que me siento muy honrada de poder haber hecho esta colaboración con ella. Yo siempre he dicho que es una buenaza en esto del maquillaje y siempre le he dicho a ella también lo mismo. Me encantan sus maquillajes. En realidad yo creo que ella tiene muchísimo talento, me encanta su creatividad y la dedicación que le pone a todos sus videos. Al igual que yo, ella también es mamá, pero ella es mamá triple, tiene tres nenas. La cual yo sé que esto se pone difícil cuando tienes más niñitas y ella de verdad que le pone todo su corazón a sus videos. Y muchísimas gracias Pao, te agradecemos los videos que haces. Y si no la conocen, a continuación se las voy a presentar que yo creo que ya la conocen. Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Paola, soy Pao del canal Juan Carlos 960. Bueno, hoy les invito a mi canal. Bueno, mi canal también se trata de belleza y un poquito de todo. Espero que les guste y bueno, las espero también por allá. Y bueno, gracias Lupita por este espacio. Bye, bye. Así para que pasen y chequen su video, el maquillaje que ella también estará recreando, les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información. Y si vienes del canal de Pao, pues muchísimas gracias. Ojalá te guste el contenido de mis videos. Subo videos de todo un poco, ya saben. Como les digo, de todo un poquito y sinceramente espero que se vayan a suscribir a mi canal. Espero que se la pasen de lo mejor y ahora sí, pasemos al video. Para empezar, no sé si ustedes también batallan que si quieren poner una blusa así o un vestido y tenemos como que esta marca aquí de otra ropa y de este lado más blanco y más morenito así. Me apliqué de este que es Shimmerlicious y es de la marca Clean Color. Y lo apliqué con una brocha, solamente puse poquito, como unas cuatro pompas. Y tiene como brillitos y ayuda a que se vea la piel más bronceada. Entonces, como en cámara, a lo mejor si se alcanza a ver la cara de otro color. Pero me gusta como se ve y también apliqué un poquito en los brazos. A lo mejor esto te puede servir, pero solamente como para una ocasión especial, ¿verdad? Ahora sí, para comenzar con el maquillaje, quiero utilizar este aceitito que es de la marca Milk Makeup. Aprovechando que tengo la piel seca estos días, huele a naranja, no a leche. Ahora voy a hacer mis cejas con este producto de Chi Chi, que es una pomada... Es una pomada y es en el color Dark Brown. Y como saben, me toma muchísimo tiempo hacerme las cejas, así que lo voy a hacer fuera de cámara. El mismo procedimiento que hago para mis cejas todo el tiempo abajo, les voy a dejar el video. Ahora, para los ojos, vamos a aplicar una base. Y voy a usar el Paint Chili Paint de MAC para que mis sombras estén más pigmentadas. Y por lo regular, en estos maquillajes que son como más elaborados, tratamos de aplicar más sombras y todo eso. Entonces, yo creo que siempre les menciono que tenemos que sellar nuestra prebase para que los colores se difuminen mejor. Ahora voy a estar tomando un tono como medio cafecito, de naranja. Este, por ejemplo, como color de transición. Arriba de la cuenca. El otro lado igual. Voy a tomar este color con una brochita, algo pequeña. Voy a estarlo aplicando abajo de ese tono. Con mucho cuidado. Todo alrededor. Vamos a tratar de hacer como un pliegue cortado. No lo voy a difuminar con esta brocha, solamente es para aplicarlo. Disculpen, mi silla re china. Con una brocha limpia, mezclar esos dos colores. No mezclarlos, pero hacer que se vean más suaves. Creo que ni mencioné que la paleta que estoy utilizando es la de Morphe y es la 35N. Ahora, como ven, ya me adelanté y hice este ojo un poquito. Y con una brocha más de puntita vamos a utilizar este. Ahora ya que oscurecimos un poquito. En la cuenca, en el puro pliegue. Y tratándolo de llevar hacia el centro y también hacia afuera. Tratando de mezclar esos colores que no se vea donde comienzan. No te preocupes si bajas aquí. Ahorita lo vamos a limpiar. Puedes ayudarte de una brochita limpia, difuminar. Otra vez con la prebase de MAC que utilizamos y con una brochita plana. Vamos a tomar más producto o un corrector cremosito otra vez que tenga muy buena cobertura. Nada más voy a limpiar el exceso de mi mano. Vamos a tratar de limpiar el pliegue, la almendra del ojo. Con mucho cuidado. Pero como pueden ver aquí pare, no le voy a seguir hasta acá como otros maquillajes que he estado haciendo así como de cut crease. Nada más voy a llegar hasta ahí. Nada más la almendra como les mencionaba. Ahora tú decides si quieres subir un poquito más, que tan grande quieres que se vea esa almendra. Se ve la línea marcada y este no. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a estar tomando un colorcito, creo yo que de esta paletita. Con la misma brocha no importa que tenga crema. Eso va a hacer que saliera mejor el producto. Vamos a tomar este color claro. Lo voy a tomar de los dos lados porque juego de un lado y luego del otro. Y lo que vamos a hacer es marcar con muchísimo cuidado esta línea. Ven lo que les digo, que juego de un lado y luego del otro. Tomo producto. Ya me adelanté y hice este ojo y me encanta como se ve. Ahora voy a enseñarles como lo hice. Van a necesitar pegamento para brillitos. Y yo tengo este de e.l.f. Que estoy segura que cuesta como uno, dos o tres dólares cuando mucho. Una brochita plana, la misma. Y yo puse un poquito aquí en mi espejo. Y lo voy a tomar con la brocha. Y este brillito que es de la marca... Nada más dice glamour glitter. Del brillito que tú tengas. Yo lo puse en la tapaderita y ven. Ven. Y vamos a tratar de marcar una línea abajo de esta línea blanca que tenemos. Y después nada más vamos a marcar un poquito. Tomamos pegamento. Y con mucho cuidado. Como quiera necesitas agarrar más pegamentito. Y ahora sí, lo voy a meter a la brocha. Para aplicar. Poco a poquito. Cierra bien tu ojo porque te cae. Necesitas limpiarte así como dejarte caer el brillo. Para que no te vaya a caer dentro del ojo. Nada más con una toallita voy a retirar exceso de brillo que haya caído. Ahora la parte que creo yo que se ve bonita es esa línea blanca. Como no blanca pero es rosadita. Es este con un color rosa perla. Y con una brochita como para las secas así angular. Voy a tomar. Y yo lo que hice fue tratar de humedecerla con un poco de fijador. Para que el color esté más intenso. Con muchísimo cuidado otra vez. Ya que llegamos aquí al final solamente hacemos como una colita. Rizamos y aplicamos máscara de pestañas para poder aplicar las pestañas postizas. Para pestañas voy a usar ya saben el pegamento que siempre uso de la marca Salon Perfect. Que lo pueden comprar en Walmart. Y de pestañas voy a estar utilizando estas de Coco Lashes. Que son en el estilo Marilyn me parece. Ya no tengo en la caja pero me estoy imaginándome que son esos. Ahora voy a aplicar un primer, una prebase. Y voy a utilizar esta de Hourglass. Recuerdan que me apliqué la... El aceitito. Y de base de maquillaje voy a estar utilizando esta de MAC. Quiero un tono más... Bronceadito. Creo que le irá mejor al maquillaje. Y con mi esponjita húmeda. Me gusta. Ahora de corrector voy a estar iluminando. No voy a aplicar en las imperfecciones porque creo que esta base las cubre perfectamente como aquí. Yo creo que está bien. Voy a utilizar este corrector de Tarte. Que es el Rainforest of the Sea. Que me gusta. Es mi segunda vez utilizándolo. Más que nada lo quiero como para iluminar. Les digo. Con la esponjita otra vez. Ahora con este polvo de Estudio Fix de MAC. Voy a tratar de sellar. Aquí una brocha grande. Nada más así agarrar polvo. No tanto. Nada más así como... Toquecitos. Voy a contornear con mi paleta de Anastasia. Y voy a utilizar un poco de estos dos colores. Casi siempre utilizo este. Pero como les digo. Ahora quiero algo más bronceado. Entonces más de este y un poquito de este. Nada más por decir que los mezcle. ¿Verdad? Por ejemplo. Puedes marcar un poquito más tu bronceado. O tu contorno. Tu rubor. Tus cejas. Un poquito más tus ojos. Porque me imagino que vamos a estarnos tomando muchas fotos. Porque es navidad. O año nuevo. Queremos que las fotos salgan bien. Por lo regular. Las fotos. El flash. Nos hace con que nos veamos más pálidas. Más sin chiste. Ejemplo. La luz. Entonces. Cargar un poquito más la mano. Contornear bien nuestro rostro. Ejemplo. La nariz. Tengo un video. Como pueden contornear la nariz también. Abajo se los voy a dejar. Para el rubor. Voy a estar utilizando este de Sigma. Que es el. Cors de la nariz. Antes de pegar mis pestañas. Voy a hornear un poco. Con el polvo traslúcido. De Laura Mercier. Ahora sí. Las pestañas. Las voy a pegar. Estas pestañas gruesas. Son más fáciles de aplicar. Según yo estaba hablando. Y la cámara se me había apagado. Apliqué un poquito de un tono clarito. Puedes utilizar un iluminador para esta área. Ejemplo. Nada más con tu dedo. A mí en lo personal me gusta. Siento que se ve más abierto el ojo. Creo yo. Ahora como saben que estas temporadas son importantes. Vamos a darnos el glow. Con iluminador. Y yo voy a estar utilizando este de MAC. Que es el Soft and Gentle. Que de verdad yo creo ya las tengo enfadadas con este iluminador. Pero es que es uno de mis favoritos. Voy a humedecer un poquito mi brocha. Solo para que pueda recoger un poco mejor el color. Como es a toquecito. Espero que puedan ver ese color. Como ya saben. Un poquito en la punta de la nariz. Y a lo largo del puente. De labial creo yo que voy a estar utilizando este de Ofra. Que es en el tono americano. Y lo voy a mezclar con un poquito de... ¿Dónde está? De este de Too Faced. Que es el Melted. Y es en el tono Chocolate Honey. De verdad que este labial se aplica tan suave. Tan suave. No sé. De verdad creo que así se ve muy bonito. Pero solamente en el centro. Este es más clarito. Bueno pues. Este es el resultado final. Ojalá y les haya gustado. Y a lo mejor se van a preguntar. Como con qué tipo de ropa pueden utilizar este maquillaje. Como ven yo estoy utilizando este color. Y creo hasta... De hecho elegí este color. Porque creí que se iba a ver muy bonito. También puedes utilizar negro. Blanco tal vez. O un color nude. Se miraría muy bonito. Muy elegante. Pues muchas gracias. Ojalá y les haya gustado este maquillaje. Ojalá lo utilicen. Y como les mencionaba. Estas son unas fechas importantes. Que navidad o año nuevo. Solamente una vez al año. Que queremos sacarnos lo mejor de nosotras. Salir bien en nuestras fotitos. Disfrutar de ese día. Lo más importante. Pero vernos y sentirnos bonitas. Lo mejor. Sentirnos bonitas nosotras mismas. Muchas gracias. Les deseo que pasen una feliz navidad. Y un bonito y próspero año nuevo. Que todos sus sueños se les hagan realidad. Y si vienes del canal de mi amiga Pau. Pues muchísimas gracias. Ojalá te suscribas. Si te guste el contenido de mis videos. Todos los videitos que hago. Ojalá y les gusten a todas ustedes. Muchas gracias. Y no olvides suscribirte. Ahora sí me despido. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.